Milley consigue la inflación más baja en 30 meses. ¿Qué es lo que hace la izquierda? Inventarse indicadores de pobreza y, sobre todo, ignorar lo que es la herencia de la gangrena absoluta en la que se ha dejado a la economía argentina por parte del peronismo, de ese socialismo del siglo XXI, que es una vergüenza lo que ha hecho. El silencio y ahora la propaganda. Milley consigue la inflación más baja en 30 meses. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Milley ha conseguido la inflación más baja en 30 meses, además de haber conseguido dejar las cuentas públicas en superávit y de empezar a poner la economía en el proceso de saneamiento. ¿Y qué es lo que hace la izquierda? Por supuesto, lo que hace siempre, mentir y, además, contar películas que antes, oh sorpresa, ni miraban. Se están inventando nuevos indicadores de pobreza, oh sorpresa, se acaban de dar cuenta de la pobreza y de la inflación en Argentina. Por supuesto, hay mucho que hacer todavía. Pero pensar que lo que está haciendo la izquierda con Venezuela, blanqueando la dictadura de Maduro y blanqueando el fraude electoral vergonzoso que ha llevado a cabo el narcodictador, es una muestra de que su objetivo no es el progreso, ni muchísimo menos la mejora de las condiciones de vida para los ciudadanos, sino el control. Y en el momento en el que pierden el control, utilizan la propaganda y la mentira. Bien, pues vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en Argentina. Aquí lo podéis ver. Argentina registra la mejor cifra de inflación en 30 meses. La inflación retoma el camino a la baja y cierra julio en un 4%. Por supuesto, por supuesto, no es suficiente después de la gangrena heredada del socialismo del siglo XXI. Hay que hacer mucho más. No hay que bajar la inflación, que no deja de ser reducir el ritmo de subida de los precios. Hay que cercenarla y eliminar esta gangrena heredada del socialismo destructor. Bien, vamos a ver lo que muestra el artículo de La Nación, porque a mí me parece muy importante, ¿verdad? La inflación retorna el camino a la baja y cierra el mes de julio en un 4%. Es el nivel más bajo en 30 meses. Aquí lo podéis ver. Aquí lo podéis ver cómo se ha reducido de manera muy significativa. Pero vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, que el objetivo no debe ser reducir la inflación. La inflación es acumulativa. Lo que es importante es cercenarla y eliminar la gangrena heredada del socialismo destructor. ¿Y es lo que está ocurriendo en Argentina? Pues resulta que la izquierda ha descubierto la pobreza en Argentina. La izquierda ha descubierto la pobreza en Argentina y ha descubierto la inflación. Ahora están muy preocupados por la situación de la sociedad argentina, sin reconocer que es lo que se ha heredado del desastre del peronismo. Fijaos, mi buen amigo Niño Becerra ha puesto un artículo de Página 12, en el que muestra que lo que ellos calculan como verdadero número de la pobreza de Argentina es el 70 y pico por ciento, 73, lo que sea. ¿Qué es lo que hacen los de Página 12? Los de Página 12, cosa que no hacían con el peronismo, suman pobreza más lo que se llaman semipobres y te llega un número elevadísimo. Claro, yo he estado buscando, no sé si lo encontráis vosotros, pero los de Página 12 ni la izquierda en España jamás han publicado esos datos de pobreza en Argentina con ese cálculo. Curioso, porque llevaría a un nivel de pobreza en Argentina con el peronismo que superaría el 80%. ¿Pero qué es lo que me interesa a mí en todo esto? A mí lo que me interesa es que han descubierto la pobreza, porque vosotros recordaréis que cuando gobernaba ese socialismo del siglo XXI, la izquierda decía que es que la pobreza en Argentina estaba mal calculada, que estaba mal calculada porque había que añadirle las subvenciones que se pagaban en unos pesos inservibles, impresos por el gobierno, que llevaban a todavía mayor inflación. Y claro, le explico en esta respuesta a mi buen amigo, diciendo, usando ese mismo cálculo que incluye el debatible concepto de semipobres, la pobreza en Argentina que dejó el kirchnerismo superaría el 82%, por encima de la pobreza calculada por la UCA de 49,1%, según la metodología del artículo, que curiosamente nunca utilizaron con gobiernos peronistas. Es decir, es la miseria dejada por el socialismo del siglo XXI. De hecho, el aumento de la pobreza que pone en el artículo viene fundamentalmente de sincerar el valor del peso, acercándolo al real. Es decir, es pobreza heredada de los listos del socialismo del siglo XXI, que tenían 11 tipos de cambios oficiales y los graciosos de los controles de capitales que llevaron a Argentina al borde de la hiperinflación y a la miseria. Pero esto es lo importante. Lo importante es que se engaña a la gente diciendo que es que las condiciones de los argentinos se empeoran dramáticamente con mi ley y que todo es culpa de mi ley, cuando lo que estamos viviendo es literalmente lo que han dejado, ha sido una bomba de relojería, una bomba de relojería vergonzosa, con el Banco Central quebrado, con una economía al borde de la hiperinflación que estaba con una inflación del 25% mensual. Claro, por eso digo, hay que hacer mucho más. Hay que hacer mucho más de lo que se está haciendo, que son grandes, grandes hitos que un montón de gente decía que eran imposibles. Pero qué vergüenza, qué vergüenza de esta izquierda vergonzosa que jamás decía nada sobre la pobreza en Argentina, sobre la inflación, sobre el destrozo monetario llevado a cabo por el socialismo del siglo XXI y que descubre la pobreza ahora. ¡Qué casualidad! ¡Oh, qué casualidad! Esta es la realidad. Y la realidad, además, esto hay que ponerlo en el contexto de esa misma izquierda que ante el fraude absoluto de Maduro en las elecciones, lo que está mostrando es su peor cara. Su cara que es ¿cuál? La de blanquear a una narcodictadura asesina que está destruyendo a su pueblo y que se está enriqueciendo a costa del empobrecimiento de su pueblo. De eso no hablan. De eso no hablan. Esa es la vergüenza de lo que está ocurriendo ahora mismo. Y la demostración de que la izquierda no busca el progreso, no busca la mejora de las condiciones de los ciudadanos, sino el control. Y como en Venezuela tienen el control vía una narcodictadura, se callan. Y como en Argentina han perdido el control, ahora la pobreza sí está bien calculada. Ahora la inflación es culpa de mi ley. Antes te decían que la inflación era multicausal. Antes te decían que la pobreza estaba mal calculada. Antes te decían que el maltratador Alberto Fernández era una persona que defendía a las mujeres. Antes te decían que el mismo gobierno que ha hundido los salarios reales, que ha hundido la economía y que ha hundido a todos los ciudadanos con unas subvenciones pagadas en una moneda que no sirve para nada, te decían que el socialismo del siglo XXI era garantía de oportunidades. para todos. Que no te engañen la izquierda. No defiende el progreso. Defiende el control. Que no te engañen.